Acá viene Bueno al medio para el Colo Ramírez, atención a media vuelta Figueredo Gol, gol, el Tofi Figueredo, gol de Liverpool a los 33 minutos del primer tiempo Un envío en largo cambiando la que por izquierda la bajó muy bien Gonzalo Bueno poniéndola al medio Donde esperaban el Colo Ramírez y el Tofi Figueredo Y este, el número 13, el capitán de la escuadra de Belvedere, consiguió girar Abajo, al palo izquierdo del guardameta Casanova inatajable Puso el primero de la tarde, gana la visita, Liverpool 1, Fenix 0 Descubido de la zona de volante donde Gettino es una gran tarea El fondo también se quedó parado, bueno, maniobró por izquierda La metió al medio y apareció Figueredo que es uno de los hombres que tiene más calidad técnica La metió en el medio de varias piernas y el arquero abajo para darle la ventaja a Liverpool Los méritos los hacía el equipo de la cuchilla, era un poquitito más que Fenix Un poquitito más, más ordenadito Fenix depende mucho de dos chicos muy creativos como Nibir y Canudio Pero que no andan esta tarde Se pone en ventaja a Liverpool Primer remate al arco serio del partido 33 minutos abre la cuenta Liverpool Con este gol de Figueredo Que ojalá abra el partido Le dé al encuentro, bueno, otra posición en el terreno para que el juego se haga más agradable Habitaba, hacemos la vida más fácil Está consiguiendo Liverpool su tercera victoria en el clausura aquí en la quinta fecha en Capurro Le había hecho cuatro goles a Progreso, cuatro goles a Deportivo Maldonado Esas eran sus dos victorias Después había empatado con Plaza Se me escapa otro empate que ahora no recuerdo Acá viene el equipo de Fenix Atención, la recupera Gonzalo Pérez Con Rentistas en la última Empató, claro Acaba saliendo, claro, era el que me faltaba en la última fecha Bueno, Vallejo, a ver, usted me dijo Primero Liverpool en el clausura Y tercero está quedando junto a Rentistas con 42 el anual Pero a que la perdón Ángel Rodríguez tiene el gol Medina Adentro con el colo Está, gol, ganó Liverpool Gol, gol, de Liverpool el colo Ramírez Uy, qué pelota ha perdido Ángel Rodríguez para la salida Toda de él la culpa, hay que decir la verdad Queda en cuclillas prácticamente el moreno sabiéndose culpable Este segundo gol de Liverpool Que parece ser el que liquida el partido Quedan 7 minutos Me parece una cuestión de cerrar el trámite Nada más La empujó nada más el colo Ramírez Para poner el segundo del negro Liverpool 2, Fenixino Varias cosas Para mí lo ganaba Liverpool Te lo dije, lo vinimos diciendo toda la tarde Con una pequeña diferencia No lo cerraba Ahora lo cerró Esto no tiene más vueltas Algo que ocurra algo que no está pensado Primero La pierda Ángel Rodríguez Pero la presión que le mete Medina Medina que entró muy bien En los minutos que ha jugado Presionó, le robó la pelota Y no fue egoísta Porque vio que venía Ramírez por el medio Y él sabe que esos goles valen mucho Y le va a dar mucho a él y a otros compañeros Que se van a quedar acá cuando se vaya Ramírez Gana Liverpool 2 a 0 Fue más que Fenix No mucho más Pero más Mejor ordenado Mejor trabajado Más profundo Bueno, fue importante en su sector Ha venido Medina con gran proyección Ramírez siempre un azote Ganaron los volantes en zona media Gana Liverpool 2 a 0 Esto se termina Habitab Hacemos la vida más fácil Coñina 12 Para crecer Hacemos la vida más fácil Hacemos la vida más fácil Gracias.